hey damas y caballeros como están a pues saliendo saliendo de pasarla bien bien rico con unos amigos un amigo estábamos en chelsea era chelsea o mi tamo es chelsea chelsea verdad estábamos en chelsea estamos aquí con nuestro productor y director de edge entertainment jorge silva como está jorge silva y qué vamos a cocinar hoy salmón salmón es rico el salmón bueno damas y caballeros estamos ahorita como se llama este 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 túnel lincoln túnel estamos cruzando de lo que es manhattan nueva york cruzando por el lincoln túnel a new jersey aunque no lo crean bueno si lo creen los que conocen estamos debajo del agua verdad jorge como cuántos metros estamos es corto de distancia a lo largo pero de hondo de hondo estamos muy hondo estamos debajo del agua del río hodson si no mal recuerdo estamos debajo del río hodson estamos a no fue aquí donde se hizo la película de silvestre talón no fue el otro pero es muy lindo el lugar o sea es una maravilloso un maravilloso lugar un día de hoy haremos un video al vivo para que venga ajá claro lo haremos de new york a new jersey bueno cómo se llama nuestro programa jorge cómo se llama nuestro show hablen mal o hablen bien hablen de mí eso hablen mal o hablen bien hablen de nosotros por favor hablen de nosotros porque sólo eso existe en el mundo o hablas bien o hablas mal that's it en la política en la comida en los paisajes en todo o hablas mal o hablas bien así que hablen mal o hablen bien pero hablen de nosotros eso es lo que importa ok en esta ocasión yo quiero hablar de que voy a hablar ok guys yo quiero hablar de esas personas que como yo pensaba así quiero darle mi experiencia personal como yo pensaba yo era el tipo de personas que decía no sé si ustedes ya han escuchado a mucha gente pero el tipo de personas que uno decía a no si alguien me quiere que me quiera como yo soy si no me importa un carajo como decimos los mexicanos no me importa pues mentira estamos engañados o engañadas todos aquellos que piensan como yo pensaba que si alguien me quiere pues que me acepte como soy es una mentira es una fantasía quiero decirles a todos amigos y amigas a los televidentes a los televidentes de facebook de youtube que si tú eres una persona que no sabe lidiar que no sabe estar en el medio en un intermedio de carácter eres una persona inestable porque porque cuando una persona o en lo personal yo lo digo por mi persona personalmente mi persona yo decía sabes que la gente que me quiera como amigo como pareja la gente que me quiera como familia etcétera que me acepten como yo soy y si no al carajo pero es mentira sabes por qué porque yo era muy arrogante yo era una persona de un carácter muy malo un carácter que hacía bullying una persona que hacía bullying a los demás al más débil lógico una persona que le gustaba tener su propio criterio lo acepten o no le valía un carajo me valía un carajo y la verdad sabes que es lo que ganas porque si ganas claro que si ganas y sabes que es lo que ganas rechazo de la gente odio el odio de la gente que te critiquen que te vean mal porque porque eres una persona melancólica no melancólica perdón una un carácter muy malo negativo pelionero abusador que te gusta abusar de los más débiles que no respetas la opinión de los otros no respetas la religión de los otros no respetas la política de los otros no respetas a nadie y uno dice no yo soy feliz así mentira no nos engañemos una persona así no es feliz así porque porque la gente te odia te desprecia se te alejan y aunque tú dices yo soy autosuficiente mentira nadie es autosuficiente por más arrogante y prepotente que seas siempre necesitarás de apoyo de cariño de amor siempre necesitarás aunque sea aunque sea de un amigo como Jorge mira Jorge es un amor de persona es el mejor amigo la mejor persona que me ha tocado conocer y vivir aquí en los Estados Unidos yo meto las manos al fuego por él porque él no es mi amigo él es mi familia él es como un padre como una madre el mismo valor que tienen mis padres es el mismo valor que tiene él así que no te engañes diciendo que yo no necesito de nadie yo soy autosuficiente si nadie me quiere si todos me odian mejor me como un gusanito como dicen unos mexicanos mentira no te engañes todos necesitamos de todos así que yo tuve que entrar en un proceso de cambio no soy perfecto claro que no no soy perfecto todavía me falta mucho por caminar en esta en esta vía en este camino de la vida me falta mucho por caminar y aprender pero eso si he reconocido que yo necesito del amor de mi familia del amor de mis amigos del amor de la compañía Asian Entertainment que yo necesito de mis amigos de mi familia de mi gente así que he aprendido poco a poco bajarme del caballo como dicen y reconocer mis errores así que si tú eres ese tipo de personas que te crees la última Coca-Cola del mundo la última Coca-Cola del desierto que crees que no necesitas de nadie que eres arrogante prepotente eres autosuficiente no te engañes te doy un consejo te doy un consejo aprende a respetar a los demás respetar lo que ellos piensan su religión su política aprende a oír a los demás porque todos tienen derecho a opinar a hablar porque hasta de un mendigo podemos aprender y a todos aquellos que van al extremo que son gente muy melancólica muy negativa a toda esa gente que ha sufrido mucho porque confía en los demás porque es gente que tiene un carácter muy débil que se van al extremo también los invito a que cambien a que no sean dejados a que entiendan que ser humillado o sufrir bullying de los demás eso no es la respuesta usted tiene que darse a respetar usted tiene que aprender a hablar cuando es necesario porque hay gente que te humilla te maltrata y tú no y tú lo único que haces es escuchas te maltratan quizá te pegan y tú no tienes palabra ni una tampoco 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 seas aquel bobo aquel tonto tiene que tener 50 y 50% alguien dijo que tenemos que ser mansos como palomas pero astutos como serpientes si ustedes se dan cuenta la paloma y la serpiente son totalmente diferentes totalmente contrarios la paloma es símbolo de paz de amor de armonía en la biblia la paloma es símbolo del espíritu santo la paloma es paciente la paloma es amigable la paloma es amor misericordia paz templanza etcétera pero la serpiente la serpiente es todo lo contrario la serpiente se queda quieta mientras no la molestas pero el día que la pises la provoques o la molestes te va a morder y te va a envenenar no quiero decir que con esto tú tienes que dañar a la gente no tampoco no puedes hacer mal a la gente tienes que respetar pero quédate en medio entre paloma y serpiente que nadie abuse de ti y que nadie que nadie te falta respeto date a respetar pero al mismo tiempo respeta a los demás ama a los demás así que ese es mi consejo y quien dijo y nos comparó que debemos ser como serpiente y como paloma fue Jesucristo en su palabra en la Biblia para todos aquellos que no creen en Jesucristo mil respetos y para los que creen pues Dios los bendiga pero Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y no puedo negar que esa palabra de la paloma que hay que hacer como palomas y como serpientes fue una enseñanza de Jesús así que Dios los bendiga mucho mediten en lo que les he dicho mediten y ya saben hablen mal o hablen bien pero por favor que Jorge hablen de mi de todos nosotros de mi síganos en H Entertainment en Youtube en Facebook en Instagram en Twitter o wherever o no nos sigan o como quieran bendito sea Dios que vivimos en un país democrático donde todo el mundo da su opinión la rechacen o la acepten hablen mal o hablen bien pero por favor hablen de mi chao